¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este, su canal de Estilocracia. Estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal. Y estoy aquí para correrles una cordial invitación a que se incorporen a la cultura del vino, del vino de mesa. Y les voy a explicar por qué en Estilocracia estamos tan interesados en ello. El vino convoca a su rededor, a la mejor gente y además estimula a que aflore lo mejor de cada uno, la mejor versión de cada quien. El vino es una bebida para gozo y celebración. Lo mismo para acompañar la comida, básicamente, que simplemente para botanear y conversar. Porque el vino no es una bebida para embriagarse. El vino no está hecho para cantar con el bariachi, tampoco está hecho para lamentar las desgracias e infortunios de la vida. El vino es una bebida para el gozo de la vida. Por eso queremos que ustedes, como Estilócratas, se incorporen a la cultura del vino. Y sabemos muy bien que muchos de ustedes toman cotidianamente vino. Bueno, si no diario, por lo menos si sale en algún lugar o a lo mejor en la comida o cena del domingo o de algún día entre semana. Pero para nosotros es muy importante que sepan ustedes que hay de tinto a tinto. De blanco a blanco y de champán a champán. Y que además, las copas para cada uno de ellos es diferente. No es lo mismo esta copa que esta copa. Este es para vino tinto. Este es para vinos blancos o espumosos. Y esto no es un capricho. Si es un diseño, pero no es un diseño que esté hecho para nada más por frivolidad. Estos, este tipo de copas se diseñan y se fabrican conforme a principios físicos y mecánicos. Físicos porque si usted toma la copa de esta manera, va a transferir calor hacia el vino. Y va a alterar su sabor. Por eso, las copas siempre se toman por el tallo. Y tienen una forma especial. Todas las copas tienden a cerrarse en la boca. Primero, porque no permiten que se escapen los aromas y que sí entre el oxígeno al vino. Y segundo, porque al inclinarla para beber, el vino va formando un hilillo. Y no entra como si hiciéramos esto. Entra como un pequeño hilo que recuerde toda la lengua hasta la garganta. Y nos permite ir entendiendo y saboreando y olfateando todos los sabores y todas las fragancias del vino que estamos consumiendo. Eso y muchas cosas más les platicamos a ustedes en nuestro curso de introducción al mundo de los vinos. Y los invito a que se suscriban a este curso. Lo pueden hacer ahora mismo. Envíennos un correo a infoestilocrata.gmail.com A ver, para que nosotros podamos suscribirlos y que ustedes incorporen a la cultura del vino. Porque insistimos, todo hombre o mujer con estilo tiene que saber de vinos. Porque el vino no es nada más un gusto. Es toda una cultura. Espero sus suscripciones. Muchas gracias. Gracias.